Entre penumbras perdido Entre penumbras perdido Tú te es morena, tu pelo negro, no olvidaré Tú conversabas, te sonreías Me enamoré, qué falta de querer Te falta, que te quieran, falta Que te quiera yo Qué falta de querer, te falta Que te quieran, falta Que te quiera yo Aquella tarde aún la recuerdo Que encuentro aquel Tú te es morena, tu pelo negro, no olvidaré Tú conversabas, te sonreías Me enamoré, qué falta de querer Te falta, que te quieran, falta Que te quieran, falta Te falta, de querer, te falta Que te quieran, falta Que te quiera yo Te falta, de querer, te falta Que te quieran, falta Que te falta, que te quiera yo Que falta, de querer, te falta Que te falta, que te falta, que te quieran, falta Que te quiera yo Que te falta, que te falta, que te falta Que te falta, de querer, te falta Que te falta, que te falta, que te quiera yo Que te falta, que te falta Que te falta, que te falta, que te falta Gracias.